La recuperación de YPF, la defensa a Repsol de algunos lobistas independientes. Tapa del diario Tiempo Argentino de hoy. Repsol contrató a Alberto Fernández como lobista. Desde octubre de 2011 por 25 mil pesos mensuales. El ex jefe de gabinete aporta materiales de actualidad política parlamentaria y seguimiento de proyectos en el Congreso Nacional para la empresa. Las operaciones opositoras con Clarín y Morales Solá, ¿quiénes son los otros asesores? Roberto Caballero en su nota de tiempo da cuenta de que los cuestionamientos de Fernández a la decisión del gobierno nacional no son casuales. Ya se menciona en la entrevista que le realizara Morales Solá a Fernández, donde obviamente no se mencionaron los vínculos económicos entre la multinacional Repsol y el tándem Solá-Fernández. Veamos cómo los mencionados opinaban del tema como si fueran independientes de los intereses en juego. Bien, voy directamente a Alberto Fernández. Y la primera pregunta, Alberto, es cómo ve o qué análisis hace de la decisión que anunció hoy la Presidenta. A mí lo que me preocupa es, una vez más, el modo y la forma como el gobierno toma la decisión. En muchos lugares del mundo la medida se vio como una medida intempestiva, inexplicable, llena de ideología. Claro, casi confiscatoria, digamos. Casi confiscatoria. Y acá pasa algo parecido. Ninguno de los dos le dijo a la audiencia esa noche que cuando hablaba el Fernández político, también lo estaba haciendo el Fernández contratado como consultor a un costo, IVA no incluido, de 25.000 pesos mensuales, en el área de comunicación estratégica y asuntos públicos por la empresa Repsol desde octubre de 2011, según datos de la propia firma. Algo así como un jefe de gabinete privatizado por la petrolera que aparecía en el programa de Morales Solá como insospechado y sensato exfuncionario K para generar opinión favorable hacia la petrolera, víctima supuesta de una terrible confiscación por parte del gobierno. Como una medida intempestiva, inexplicable, llena de ideología. Casi confiscatoria, digamos. El periodista profesional Morales Solá tampoco les blanqueó a sus televidentes que su otro yo, el Morales Solá titular de la sociedad anónima JMS y asociados. En bolsa 11.000 pesos mensuales de la misma Repsol que emplea a Fernández como publicidad para su programa. Hoy un gobierno anunció la expropiación de la empresa más importante del país. Yo digo, ¿cuándo podremos ser más serenos, más maduros y más previsibles? Yo digo, ¿cuándo podremos ser más serenos, más maduros y más previsibles? En bolsa 11.000 pesos mensuales de la misma Repsol que emplea a Fernández como publicidad para su programa. Entonces, las opiniones que brindaba Fernández sobre el tema no eran las de un analista independiente, sino las de una persona que tiene intereses comerciales en el tema. El problema es que nunca lo blanqueó. Lo que no puedo decir es que van ustedes. Y me quedo con las acciones de ustedes. Y eso me parece que es lo que está pasando. Todo lo que está pasando con el tema YPF, el desconcierto que se genera. Yo le pregunto, ¿qué estamos haciendo para atraer inversores en Argentina? Si todo lo que hacemos es para asustarlos. Estamos con el ex jefe de gabinete Alberto Fernández. Te quería preguntar tu primera opinión sobre el proyecto de expropiación de las acciones de YPF. Desde el problema energético, la verdad es que no siento que se resuelva tomando las acciones de una empresa. La Argentina tiene un problema de faltante de gas y de faltante de petróleo, no por la falta de exploración ni por la falta de inversión. Es que efectivamente se ha invertido en los últimos años mucho. Y les doy un dato. El año pasado, en el ejercicio 2011, YPF dio de ganancias 1.500 millones de dólares. Se repartieron, los accionistas, 3.000 millones de dólares. Si la ganancia fue de 1.500 y se repartieron 3.000, están vaciando la empresa. Efectivamente se ha invertido en los últimos años mucho en el mundo. Antes de trabajar en defensa de los intereses de Repsol, así ofrecía Alberto Fernández sus servicios a la multinacional. Señores YPF Sociedad Anónima, de mi consideración, tengo el agrado de dirigirme a ustedes en representación de Alberto Fernández, con el objeto de someter a vuestra consideración la presente propuesta de prestación de servicios de consultoría. En adelante la propuesta. Honorarios. Como contraprestación por los servicios prestados, el consultor percibirá la suma de 25.000 pesos mensuales, IVA no incluido. Esta propuesta será válida y se considerará aceptada por YPF Sociedad Anónima, con el pago de la primera factura de Alberto Fernández. Firma Alberto Fernández. Otro de los que cobra de Repsol, pero nos dice que es independiente, es el clarinista Julio Blanc. Surge de los datos contables de la multinacional a los que tuvo acceso este diario, que Julio Ivnitsky es otro de los empleados por Brufau y CIA en el área de comunicación y asuntos públicos de Repsol YPF. Su último contrato, rubricado por seis meses el 30 de diciembre de 2011, precisa que el consultor percibirá la suma de 10.000 pesos mensuales, IVA no incluido. Y agrega que el consultor tiene la experiencia, la organización y los medios necesarios y adecuados para satisfacer los requerimientos del cliente. Desde 1978, el mismo Ivnitsky aparece como empleado de Arte Gráfico Editorial Argentino, AGEA, Sociedad Editora de Clarín. El propio archivo del diario atribuye a Julio Blanc, actual editor jefe de la publicación, el nombre real de Julio Ivnitsky. El monopolio clarín que defiende los intereses de Repsol, llevó como invitado a este señor llamado Daniel Montamat durante toda la semana, presentándolo como un especialista en el tema, sin decirnos el negocio que Montamat tiene con Repsol. El de YPF está con nosotros ya en el estudio, Daniel Montamat fue secretario de Energía. Vamos a hablar de este tema con Daniel Montamat, ex secretario de Energía, que hoy nos visita y está con nosotros. Gracias por haber venido. Encantado, gusto. Estamos con Daniel Montamat. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Silvia? Estamos con dos ex secretarios de Energía, Daniel Montamat, Alieto Guadañi. Lamento que no estén Montamat ni Guadañi aquí porque, vuelvo a insistir con lo que dije antes, se los presenta a la opinión pública como ex secretario de Energía. Y hay que decir la verdad, Montamat es consultor privado, es consultor privado y habla en función de sus clientes, uno de los cuales es Repsol YPF. Porque hay un contrato firmado, esperá, hay un contrato firmado por YPF con el señor Montamat por 60 mil pesos al año, o sea 5 mil pesos al mes. Yo vine a discutir política energética, lo otro si tiene que plantearlo, que lo plantee ante cualquier otro foro, pero discutamos acá el tema... Esto es política también, Montamat. No, 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 no. Tenía que decir la verdad, Montamat. En los listados contables de Repsol, en el rubro Contrataciones, figura Montamat y asociados bajo el objeto de servicios de consultoría estratégica en materia energética. Por todo lo que acabamos de ver, más todo lo que veníamos viendo de cómo nuestros medios hegemónicos defienden a Repsol y están muy preocupados por lo que piensan los españoles del tema, que mejor que finalizar este informe de la siguiente manera. Viva España, alza los brazos hijos del pueblo español, que vuelvan a resurgir, gloria a la patria que supo seguir sobre el azul del mar el caminar del sol. ¡Gloria a la patria que supo seguir sobre el azul del mar el caminar del sol! ¡Viva España, alza los brazos hijos!